La persona excesiva que hace un rato que ya hemos nacido en directo en la mañana que llegaba hasta aquí a esta zona es una persona que no hablaría español, de hecho, es una persona que no me quedaría en el día árabe se ha dificultado muchísimo la comunicación, bueno, de todos estos también de esas fuentes de todas las personas que nos avanzaron a la comunicación con esta persona por lo que era muy contradictoria que la gente está en la forma que ya se ha fijado ahora mismo porque lo que están haciendo es fuerza desde arriba de esa embarcación que es la que llega dando vueltas alrededor de la zona total de los bomberos durante todo, durante toda esta mañana que ha llegado el discurso y parte de la madrugada de ayer que comenzó y terminaban a las 10 de la mañana y lo que están haciendo pues ahora sencillamente es la pared de la cara sería de un rato que parece que es un personaje que estábamos que estábamos en el camino, de esa ambulancia, posiblemente está en la ambulancia que acaban de sacar del agua y de levantar, bueno, pues el cuerpo de este varón, de este joven que llevaban toda la mañana desde la noche de madrugada buscando aquí en este trocito del río Guadalcubir, una parte del río, bueno, muy cercana a la calle Torneo a la avenida Juan Carlos I, una de las principales avenidas y más conocidas aquí de Sevilla desde ayer se buscaba a esta persona y ahora, fijaos, como los bomberos, bueno, pues acaban de sacar el cuerpo con esa cámara, ¿no?, de zapado de esa persona, de ese varón al que llevaban buscando después de recibir esa voz de alarma desde ayer por la tarde-noche esta persona es de la mayor que estábamos pensando still en sentimientos 10 años y más que eso casi todo cuando el cuerpo había probado y luego es uno de las mazas y usted se había achado esto, pues acaban de salvaros tendrán suscri coating el tête de TikTok que tenga que ponerlo assumed